En el centro vacío, todas las chicas se dan en el vestido, un gobernador que dice, busco un marido. Pero algún día, pero algún día, abro la pestaquita y me encuentro vacía. Pero algún día, pero algún día, abro la pestaquita y me encuentro vacía. Un color chico lleva en el sombrero, un gobernador que dice, busco un marido. Pero algún día, pero algún día, abro la pestaquita y me encuentro vacía. Pero algún día, pero algún día, abro la pestaquita y me encuentro vacía. Un color chico lleva en el sombrero, un gobernador que dice, busco un marido.